Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Antonella y el día de hoy les traigo un vídeo con el cual estoy participando en el concurso de Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas con la novela de fantasía El Antris de Brandon Sanderson, la cual leí en formato e-book y pedí prestada en la Biblioteca Pública Digital. El Antris es una novela que rompe con el canon típico de este género, ya que carece del viaje del héroe, pero el giro que entrega el escritor es lo que permite y viene a refrescar este género literario. ¿De qué trata este libro? Es una novela que gira alrededor de la caída de la ciudad de El Antris, acerca del poder político y religioso y de las intrigas palaciegas. El Antris era una ciudad próspera y bella y sus habitantes eran considerados dioses y podían hacer magia. Todo aquel que fuese alcanzado por la chaot era transformado en elantrino. Sin embargo, un día cayeron en desgracias y junto con ellos también cayó su ciudad sumida o sucumbida en la miseria y pobreza. Ahora los elantrinos se transformaban en seres de piel putrefacta y ya no podían hacer magia. Pasaron de ser dioses, de ser considerados dioses, a ser vistos como unos muertos vivientes cuyas heridas ya no sanan y viven sumidos en el dolor. La historia la conocemos a través de tres personajes que son precisamente los personajes principales de esta novela. Primero tenemos a Roedon, el príncipe de Arelón, quien despertó un día transformado en elantrino. Su destino cambia y ahora es enviado a la ciudad de El Antris y dado por muerto. Sin embargo, en dicho lugar, él tratará de hacer cambiar el destino de sus habitantes para que dejen de sentir autocompasión y también intentará descubrir qué pasó con la chaot Zarene, que es la princesa Teoiza, quien es la novia política de Raodén, quien a la muerte de su prometido se convierte en su esposa y en la princesa de Arelón, ya que habían firmado un contrato vinculante. Es una joven muy inteligente y buscará descubrir qué ocurrió con su prometido marido y también tratará de hacer frente al sacerdote del reino de Jordén, que es aquí nuestro tercer protagonista y en este caso es el personaje antagonista de esta novela. Ellos profesan el Chudere, que es una religión que en sus tierras unen tanto el poder político como el religioso se encuentran unidos y buscan someter a las demás naciones bajo el dominio de su religión y anosarlos a su imperio. Política y religión son los temas centrales de esta novela, una trama compleja como suelen ser estos asuntos, pero muy bien lograda por el autor que te atrapa desde el inicio. El antris es el otro tema central, pero este se enfoca más en tratar de descubrir o relatar qué fue lo que provocó la caída de el antris. Yo te invito a leer esta novela de fantasía que trata de temas y conflictos que forman parte de la sociedad que el escritor logra desarrollar muy bien. Hay críticas acerca de la religión, en especial sobre el fanatismo religioso y cómo éste a veces busca dominar y regir la vida de los otros y de las intrigas palaciegas de quienes buscan hacerse con el poder. Espero que te haya gustado esta reseña. Si es así, dale un me gusta al video o compártelo en tus redes sociales. Bye.